Amigos de noticias de hoy, tenga muy buenas noches y un excelente 4 de septiembre. En este video vamos a hablar sobre que Trump intenta redibujar su retrato de Biden. Pasa de Sleepy Joe, como lo solía llamar, viejo somnoliento que vivía durmiéndose y no sabía dónde estaba. Y ahora afirma que es Crocket Joe, como un viejo retorcido que manipula completamente el sistema de justicia de Estados Unidos. Trump ya no sabe lo que dice, ¿no? Se vive contradiciendo él mismo. Si quieren apoyarnos no olviden comentar, suscribirse, dejar su me gusta y darle clic a la campanita de notificación. Sin más demoras, comenzamos. De Sleepy Joe a Crocket Joe, Trump intenta redibujar su retrato de Biden. En el 2020 Trump describió a Biden como un anciano débil. Ahora enfrentando cargos criminales y considerando una revancha, está redefiniendo a Biden como un cerebro nefasto que manipula el sistema de justicia. En el 2020 el apodo era Sleepy Joe. Ahora ha sido revisado a Crocket Joe. Durante su primer enfrentamiento, Donald Trump menospreció a Joe Biden como un tipo somnoliento en el sótano de una casa que apenas era consciente de lo que lo rodeaba. Ahora, ante cuatro acusaciones penales y preparándose para una revancha en el 2024, el expresidente está cambiando de rumbo para presentar a su sucesor como un cerebro nefasto que mueve los hilos de un complejo sistema de justicia sin dejar huellas dactilares. En una publicación en las redes sociales el martes, Trump escribió, «Estas acusaciones y demandas son todas parte del plan de campaña de mis oponentes políticos. Es una interferencia electoral y van a utilizar el Departamento de Justicia y el FBI para ayudarlos, lo cual es ilegal. Crocket Joe impulsó este litigio con todas sus fuerzas para lograrlo. Este es un nuevo mínimo en la política presidencial. Trump ha utilizado el término Joe el corrupto en una ola de publicaciones y entrevistas recientes, haciendo afirmaciones repetidas e infundadas de que Biden está al frente de una conspiración para atacarlo utilizando las fuerzas del orden. Pero incluso cuando intenta hacer un boceto para volver a dibujar a su retrato de Biden, Trump a veces vuelve a caer en viejos hábitos al retratar al hombre que lo derrotó como un anciano confundido y débil que tal vez ni siquiera llega al 2024. El corrupto Joe Biden es tan malo, es el peor presidente de la historia de nuestro país. No creo que llegue a la puerta, pero nunca se sabe, dijo Trump al comentarista de derecha Tucker Carlson en una entrevista publicada la semana pasado. Creo que está peor mentalmente que físicamente, y físicamente no es exactamente un triatleta ni ningún tipo de atleta. Si no miras, no puede caminar hasta el helicóptero. Camina, no puede levantar los pies del césped. Pero con la personalidad de Joe el torcido, Trump rutinariamente da a entender que un hombre que ha sugerido que no está mentalmente apto ha estado manipulando en secreto al Departamento de Justicia, así como a fiscales estatales sobre los que no tiene autoridad, e incluso a grandes jurados secretos que estaban legalmente obligados a hacerlo. Aprobar las acusaciones mientras cubre sus huellas tan bien que los investigadores republicanos de la Cámara de Representantes con poder de citación luchan por descubrir pruebas. Estoy confundido. ¿Joe Biden, plagado de demencia, también controla a las personas en todos estos grandes jurados separados en cuatro jurisdicciones diferentes en cuatro estados? Bromeó el ex agente republicano convertido en crítico de Trump, Tim Miller, en The Next Level Podcast, The Bulwark. No hay evidencia de que Biden está detrás de las acusaciones de Trump. Dos del fiscal especial Jack Smith y una de fiscales de Nueva York y Georgia que no responden ante Washington. Sin embargo, el presidente Kevin McCarthy y muchos republicanos del Congreso se hicieron eco de estas afirmaciones. Biden se ha negado a comentar sobre los casos de Trump, diciendo que el Departamento de Justicia opera independientemente de su Casa Blanca. También ha guardado silencio sobre los cargos penales contra su hijo, counter Biden, quien es objeto de una investigación del fiscal especial. Donald Trump se postula con la misma agenda impopular que le hizo perder las elecciones del 2020. Ningún insulto que grite en su cámara de resonancia maga, cambie ese hecho. Dijo el portavoz de la campaña de Biden, Kevin Muñoz, este es el mismo tipo de proyecciones que hemos visto antes de la persona que dirigió una de las administraciones más corruptas de la historia. Puede que a Donald Trump se le ocurran muchos apodos para el presidente Biden, pero tenemos uno mejor, ganador. A sus 80 años, Biden ya es el presidente en ejercicio de mayor edad en la historia de Estados Unidos. Trump, que ahora tiene 77 años, fue el presidente de mayor edad en asumir el cargo cuando prestó juramento en enero del 2017. Trump usurparía a Biden el título de presidente de mayor edad si es elegido y completa otro mandato de cuatro años. Desde los primeros días de la campaña electoral general de Biden en el siglo 2020, el apodo de Sleepy Joe despegó en los medios de comunicación de derecha, convirtiendo a Biden en un chiste entre los partidarios de Trump en los paneles políticos y las redes sociales favorables a los republicanos. En los últimos tres años, cada deslizo o comentario sinuoso de Biden ha alimentado la imagen del partido de un anciano desconcertado y abrumado por el trabajo, provocando júbilo y burla entre los fieles del MAGA. Ahora, Trump está tratando de darle la vuelta a esa imagen. En ocasiones, el equipo político de Biden ha cooptado la narrativa actualizada, combinándola con un grito de guerra anti-Biden para crear un meme, The Dark Random, que muestra a un Biden con ojos rojos como láser que se enfrenta despiadadamente y con éxito a los críticos para pasar su agenda. De las dos críticas contrastantes que presentan los republicanos, las encuestas muestran que los votantes independientes en su mayoría no creen en la afirmación de que Biden está utilizando a las fuerzas del orden como un arma por razones políticas, pero están preocupados por su edad. Una encuesta de político con Ipsos encontró que el 64% de los independientes están de acuerdo en que la decisión del Departamento de Justicia de acusar a Trump de su versión electoral en el 2020 se basó en una evaluación justa de la evidencia y la ley. En general, el 59% de los adultos estadounidenses dijeron que estaban de acuerdo y solo el 40% de los independientes dijeron que estaban de acuerdo con la afirmación de que la acusación del Departamento de Justicia contra Trump en el caso de 2020 se basó en tratar de obtener una ventaja política para Joe Biden. En general, el 44% de los adultos estadounidenses dijeron que estaban de acuerdo con ese punto de vista. Mientras tanto, según una encuesta de The Associated Press con Ork, el 77% de los adultos estadounidenses dicen que Biden es demasiado mayor para ejercer eficazmente otro mandato, incluido el 69% de los demócratas y el 74% de los independientes. Por el contrario, el 51% de los adultos estadounidenses dice que Trump es demasiado mayor. El conflicto interno del Partido Republicano sobre cómo retratar a Biden, senile, incompetente o corrupto y despiadado, también se muestra en las primarias presidenciales del 2024, donde una serie de candidatos republicanos con posibilidades remotas están promoviendo las quejas de Trump mientras esperan que su candidatura principal colapse. En el primer debate, el empresario Vive Gramoswamy acusó al Partido Demócrata en el poder de utilizar una fuerza policial para acusar a sus oponentes políticos. El senador Tim Scott arremetió contra la utilización del Departamento de Justicia como arma durante el gobierno de Biden. Por el contrario, la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, se postula con el argumento de que Biden es demasiado débil y frágil para sobrevivir a otro mandato de cuatro años y advierte que la vicepresidenta Kamala Harris se convertirá en presidenta si es reelegido. Si votas por Joe Biden, realmente cuentas con un presidente Harris, dijo Haley este año, porque la idea de que llegas a los 86 años no es algo que creo que sea probable. Trump, por su parte, explicó que está reutilizando su apodo para su rival demócrata del 2016, Hillary Clinton. Es una persona corrupta, tan corrupta que le quité el nombre a Hillary, le dijo el expresidente a Carson. No hago dos personas a la vez. Tomé a Hillary torcido y lo logré. Retiré el nombre. Se fue una buena idea para ella. Apuesto que estaba muy feliz. Y lo usé para Joe porque es Crocket Joe, afirmó. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal!